Estas escuchando Timba Underground, tocando Cesar Flow para ustedes, esta es la que hay. ¡Eh! Suavecito ahí, ¿a dónde vas? Ya no queda nada, nada entre tú y yo. Me descuidaste, me abandonaste, ya imaginaste que esto nunca pasaría, pero a la amiga, que todo se lo confiaba, entre copas y palabras, logré llevarla a mi cama, y todo me lo contó, y sospechas confirmó. Y hoy somos tal para jugar, y aquí no ha pasado nada, no ha pasado nada. Si volvemos a chocar, y volvemos a chocar, y volvemos a descargar, no volvemos a descargar, será musical, ee, 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 a, y aquí no ha pasado nada. Los dos, somos iguales, harina del mismo costal, tú caminas por aquí, yo camino por allá, y si llegamos al final, volvemos a comenzar, y volvemos a chocar, y volvemos a chocar, y volvemos a descargar, será musical, y aquí no ha pasado nada. No pasó nada, el cuartito está igualito, yo siempre seré para ti, y tú serás para mí, oye, pero que nadie se dene mami, y al final, y aquí no ha pasado nada. Si nosotros somos, como somos, y aquí no ha pasado nada. Y aquí no ha pasado nada. Y aquí no ha pasado nada. Mira, esto es, a la manera de nosotros, a la manera que te gusta a ti, y a la manera que me gusta a mí, pero hazte la que no me ve, hazte la que no me ve, si me ves por ahí, si me ves por ahí, mi cosita, hazte la que no me ve, si esta me la pinta, pero hazte la que no me ve, hazte la que no me ve, si esta me la pinta, si yo también voy a filmar mi película, hazte la que no me ve, lo que tú no sabes es que yo, es loco me voy a hacer, hazte la que no me ve, si esta me la pinta, suave, suave, que no te me de lente, hazte la que no me ve, si esta me la pinta, suave, suave, que no te me de lente, hazte la que no me ve, si esta me la pinta, suave, suave, que no te me de lente, que no te me de... Cesar, wow, DJ. Cesar, wow, DJ. Estás escuchando Timba Underground. Tocando Cesar Flow para ustedes. Esta es la que hay. Cesar, wow, DJ. Yo soy un loco que anda. Hazte la que no me ves si estamos en la pista. Mañana nos cogemos. Hazte. Hazte. Si me quieres ver porque tienes olor. Hazte la que no me ves si estamos en la pista. Hazte. Hazte. Cesar Flow, DJ.